Hola Vale 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 Coja que tenemos casi Subir esto Y esto Y esto Application Deberíamos Mejorar Las cosas Pero Reishi Quiero Reishi Si Quiero Reishi No tengo casi cuero reishi. Vale, lo que deberíamos es deshacernos de la lanza y hacernos un arco compuesto. Necesitamos... La cámara, para hacerla fotiti. La cámara, para hacerla fotit. Vale, necesito fibra. Madera refinada. No vale. Tina pesada También necesitamos Yo he matado varias lagartijas, tenemos que tener por cojones Cargar lagartija Yo sabía que tenía Me va a faltar el lincote solo, porque el hilo lo puedo hacer El hilo se hacía con resina y seda A ver No 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 Vale, pues vamos por hierro. Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. Vale. Gracias. Vale. 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 Inventario lleno Vale, pues nos vamos a nuestra puta casa Con el hierro que tengo me tiene que dar Pero De hecho vamos a hacer el viaje rápido ¡Gracias! Gracias 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿En cuánto se stackea? En cien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.